Hola hermosas criaturitas de la creación, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda Jasmine GH. Quiero agradecerle su cariño y su apoyo a mi canal y a mis redes sociales. Es por ello que decidí hacer una rifa y la temática es de amigurumis. Miren, Pokémon, será la temática de Pokémon. Tengo Squirrel, Charmander y Pikachu. El primer lugar elegirá el amigurumi que desea, el segundo pues elige de los que queden y el tercero pues se queda con el que resta. Sin embargo, podría también quedarse al primer lugar con todo, pero creo que es mejor la primera opción o no. El costo de cada boleto es de 50 pesos, habrá 50 números. La fecha es para enero del próximo año, sin embargo, si se llegasen a vender todos los boletos, obviamente se adelantará la rifa. El sorteo será mediante una página de internet, será una transmisión en vivo para que validen que todo es legal, que todo es al azar y que no al favoritismo, porque a todos los quiero por igual. Es todo, habrá más detalles en mis redes sociales, les mando un beso y un abrazo, por favor, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y participen en la rifa.